Buenas tardes a todos y a todas las personas aquí presentes, bienvenidas en esta Casa de la Música de Salto. La verdad que tener esta Escuela de Música Municipal es un orgullo, es un privilegio que no muchas ciudades pueden tener y estar aquí hoy presentes, compartiendo este momento, es una alegría enorme. Así que, en principio, en primer lugar, le damos gracias a André Hirschhorn, Oscar Piñones y Nahuel Hirschhorn por abrir las puertas de la Casa. Gracias. Bueno, una edición más del concurso que lleva por nombre Antonio Dalmaseto, en homenaje al célebre escritor. Interrumpido solamente un año por la pandemia, me gustaría contarles que la Dirección de Cultura, cuando empezamos con toda esta historia, cambió un rato de funciones, pasamos a hacer el Comité de Seguimiento, dentro del Comité de Crisis, y bueno, al principio nos abocamos solamente a eso y después fuimos retomando el rumbo desde lo virtual, pero ya era tarde para lanzar el concurso del año pasado, así que este año, bien temprano, decidimos poner fecha para el quinto concurso Antonio Dalmaseto. Para dar comienzo a esta noche de muchas alegrías, les quiero presentar a un amigo de la casa, un gran músico, enorme músico, se llama Ulises Franco. Nos va a regalar un minué, Ulises tiene 12 años, desde los 6, es parte de la Escuela de Música Municipal, va a la Escuela 27, y es un gran talento. Los dejo con Ulises. Música 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 ¡Gracias! 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 Las puertas están abiertas, cuando quieran venir a visitar, a conocer, a darse una vuelta, van a ser muy bien recibidos. Es momento ahora de invitar a una querida amiga, a una gran actriz, que nos va a ofrecer, nos va a regalar un cuento de Antonio Dormaceto, Miriam García. Bueno, el cuento se llama Romance y está dedicado a Jorge Vilela. Lo primero que al hombre le llama la atención, cuando llega a la casa de su viejo amigo Camargo, inventor, es la gallina. Un animal gordo y vivaracho, pese a todo lo que le falta. Al verla, dispuesto a hacer comparaciones, lo primero que a uno se le ocurriría es que se parece a alguien que acaba de volver de la guerra. El hombre sabe que Camargo ama desmedidamente los animales. Su casa no es un zoológico por una simple herbazón. No soporta los ruidos. Ningún ruido. Las paredes están revestidas con planchas aislantes. Las ventanas y las puertas son dobles y están tapadas con gruesas cortinas. Acá se habla en Burbaja. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Bueno. Me gustaría hacer entrega de una de las estatuillas recordatorias de este certamen a la Escuela de Música Municipal. Y para eso voy a invitar al profesor Oscar Quiñones que se acerque. Muchísimas gracias. Seguidamente, a quienes año a año nos permiten y además nos acompañan en este sentido homenaje a Antonio Dalmaceto, a la familia de Antonio, a Margarita, le voy a pedir que se acerque, así le hacemos entrega del presente de este año. Bueno, quería preguntarles también que los premios están convencionados por un gran equipo, María Rocha, Cora Terzaghi y Florencia Orrego. Florencia Orrego, perdón. También participa el alajero con la vida Basinelli y los libros de la Editorial Nueva Paradoja, se dice. Bueno, les voy a presentar al jurado, al jurado que no ha tenido una tarea sencilla, es habitual en cualquier concurso decir esto, pero siempre sucede que el nivel año a año va subiendo mucho, va aumentando la cantidad también, más de 30 cuentos hemos recibido este año y han sido elegidos por Horacio Cardinale, que hoy no está presente, Sofía de Virgilio y Hernán Carbonell. Adelante. Bueno, se dan tres premios por cada categoría, más menciones, ¿sí? Vamos a arrancar por la categoría de autores inéditos. La mención es para un relato de ciencia ficción que comienza con una nave nodriza, se llama, le cuento, La Cosa. El pseudónimo era espacial, justamente, y el autor es Alejandro Zubiaur. Bueno, a continuación el tercer premio, ¿sí? El título es La Niña Herida, el pseudónimo es Tuli y la autora es Ana María Bonino. Bueno, vamos con el segundo premio, de la categoría de autores inéditos. Y el autor es, otra vez, Alejandro Zubiaur. Bueno, muchas gracias. El título es Bocasín 44, el pseudónimo es Cortillo y el autor es Oscar Zapata. Salud para todos. El título es La Partícula de Dios, el pseudónimo es Elías y la autora es María Teresa Supera. El título es El Tarrito de la Abuela El seudónimo es Perseporen Y la autora Esther Bossi El título es Hombres de Fuego El seudónimo es Ailén Y la autora es Elida Cantarena Va a recibir en su nombre Juana del Maceto Juana del Maceto Bueno, el nombre de Elida Muchas gracias a ustedes por ser jurado Y bueno, gracias por el premio Hay que aclarar que es otra cosa de las bases Las bases son para autores nacidos en Salto No nacidos pero residentes O que hayan nacido y se hayan ido O que residen en Salto Elida es saltense y vive en Pergamino Y tenía otro compromiso por eso no pudo venir Pero que reciba un premio al Maceto Está buenísimo Bueno, si entonces todos estamos de acuerdo Voy a invitar al jurado a que firme el acta del concurso Sofía Sofía Yo me presenté, mi nombre es César Larú Y soy director de Cultura de la Municipalidad de Salto En nombre del Intendente Ricardo Alessandro Y del Secretario de Gobierno Camilo Alessandro Y de todo el equipo de la gestión municipal Les damos las gracias Y los invitamos a participar el año que viene Estén atentos Allá por marzo Vamos a estar seguramente convocando Para el sexto concurso Antonio de Almaceto Les deseo a todos que tengan una buena noche Y un buen saludo Gracias